Quedaron definidas las fechas de los partidos de ida y vuelta de los cuartos de final del torneo clausura 2016 de la Liga MX. Tras una junta entre directivos, se acordó que los encuentros se disputen en esta instancia entre el miércoles y el domingo. La actividad comenzará en el Estadio Universitario, donde Tigres le hará los honores a Monterrey en punto de las 19 horas. Ese mismo día, los monarcas recibirán a la fiera leonesa en el Estadio Morelos, esto a las 21 horas. Mientras que para el jueves, el primer capítulo del Clásico Nacional entre Guadalajara y América se llevará a cabo en el Estadio de Chivas a las 21 horas. Asimismo, los guerreros del Santos Laguna recibirán a los Tuzos del Pachuca en el Estadio TSM Corona, esto a las 20 horas con 6 minutos. Los duelos de vuelta comenzarán el sábado en el Estadio BBVA Vancomer, donde Monterrey medirá fuerzas con Tigres a partir de las 19 horas. Minutos más tarde, la cancha del Nou Camp de León será testigo del choque definitivo entre Monarcas Morelia y los Panzas Verdes de León. El encuentro arrancará a las 21 con 6 minutos. Para el domingo, el segundo capítulo del Clásico Nacional será en el Estadio Azteca a las 18 horas. La actividad de cuartos de final concluye cuando los Tuzos reciban al Santos Laguna en el Estadio Hidalgo, esto a las 20 horas con 6 minutos. Notimex.